El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez ha hecho un llamado a la población a cuidar el agua ante la temporada de estiaje 2024 que no será nada fácil. Va a ser una situación difícil, la situación del estiaje este año por ser niño y venimos ya con dos niños consecutivos, pues tenemos ya problemas. Pero nosotros como estamos, el que nos alimenta es el río Grijalva y el Santo Domingo y esos están regulados por la presa Angostura y Chicoacín, pues nosotros no vamos a tener problemas. El estiaje es el periodo del año en el que los ríos y otros cuerpos de agua experimentan su nivel más crítico debido a la falta de lluvias. En los últimos años, como consecuencia de las prolongadas sequías y escasas precipitaciones, los mantos freáticos no logran recuperar sus niveles óptimos. Pese a la circunstancia, Tuxtla Gutiérrez Chiapas tiene garantizado el suministro. La única forma que nos podría dañar es que CFE no nos respetara esa cota, esa cota, ese NAMIN que le decimos nivel mínimo de operación y que nos bajara. Entonces, pues al no tener agua en el Grijalva, pues obviamente, pues por lo más que hiciéramos nosotros maravillas acá, pues nosotros dependemos del río Grijalva. Sin embargo, no está de más tomar duchas cortas, cerrar la llave mientras te lavas los dientes o te afeitas, reparar fugas, lavar el coche con cubeta y no con manguera, no tirar basura a las calles ni a los ríos. Es importante que la población tome medidas para cuidar el agua y evitar el desabasto, reporta las fugas y no hagas corajes. La red de agua potable de la ciudad no es para nada joven. Tenemos una red desequilibrada, tenemos una red ya completamente fuera de su vida útil y tenemos una red también clandestina de que muchos usuarios, estamos hablando de 40.000 usuarios clandestinos que se conectaron pero sin especificaciones, o sea, se conectaron superficial, muy mala instalación que no cumplieron con ninguna especificación. Y es donde hemos estado ahorita viendo las fugas. Y en el centro, que son tuberías, ¿verdad?, de galvanizado que ya no se utilizan y que lo bonito acá es que se está viendo que hay fugas. ¿Y por qué hay fugas? Porque tenemos agua. Si no tuviéramos agua no teníamos problema. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias. Gracias.